El tema que ya surgió hace días de vecinos de acá, de esta parte de este sector, de Quintas, bueno, que estaban desconformes con el tema de que se haya, ocurra esta aplicación periurbana. Antes que nada voy a hacer un marco de que nosotros, por lo general, necesitamos la agricultura, necesitamos la producción y necesariamente la agricultura necesita de los fitosanitarios. Está la responsabilidad de cómo manejarlo adecuadamente para que no produzcan daños al ambiente, ni a las personas, ni al vecino de Huincarra, en este caso. Lo que se hizo ahora fue un trabajo de marcar, sectorizar bien el lote de la Quinta, que faltaba marcar bien un sector donde dice la ordenanza que se respetan esos 200 metros que no estaban muy bien delimitados en el lote, lo cual... Una cosita, estos 200 metros estaban ya sembrados, o sea que ya habían sido sembrados por el productor. Fueron sembrados por el productor debido a que este productor se encontró ya con el lote ya marcado. ¿Le conocía la ordenanza? No, la ordenanza la conocía, solamente que estaba marcado ya, entonces era obvio que ya estaba marcado, entonces respetaba las consideraciones que dice la ordenanza. Lo que yo le manifesté que no era así, que bueno, que tendría que dejar los 200 metros, y bueno, que esa es la zona de resguardo que sigue todavía la zona. Ustedes estuvieron haciendo una medición hace un ratito nomás para, bueno, ver dónde se puede hacer la aplicación. ¿Y dónde se puede sembrar y hacer la aplicación? Bueno, el productor es responsable, ya tiene el cartel puesto, que cumple con todo lo debido de la ordenanza. Justamente ahora se va a realizar la aplicación, con las condiciones ambientales adecuadas, ustedes van a poder, bueno, filmar, van a poder, el productor está dispuesto a que sea visible todo lo que se hace. Entonces, sabemos que, bueno, se van a trabajar con productos químicos y bueno, tomar todos los recaudos necesarios. La ordenanza y también la ley 9.164, es decir que esta aplicación se va a hacer con productos de toxicidad 3 y 4. Exactamente, Pepe. Tengo ahí la receta fitosanitaria, bueno, está puesto el número en el cartel de la receta fitosanitaria, y bueno, también te voy a mostrar la receta, ya que tomó tanto repercusión, bueno, para que los vecinos puedan investigar que los productos, qué clases toxicológicas son, y bueno, y cuánto influyen en el ambiente esos productos, ¿no? ¿Estuviste hablando con algún vecino, se acercó alguno? Eh, justamente recién, ningún vecino se acercó, eso fue lo primero que me sorprendió, y fue uno de los temas que yo interiormente estuve abierto, y bueno, siempre con buena disposición a hablar, y me pareció también, primero buscar la prensa antes de venir a hablar conmigo. Estamos para solucionar los problemas de los vecinos, yo soy de Winca-Renancó, y realmente quiero lo mejor para Winca. Mi función acá es tratar de que se hagan las cosas bien, respetando la ordenanza, respetando la ley, cuidando al vecino de Winca-Renancó, que es la idea.